Al encabezar el acto cívico de honores a la bandera correspondiente al mes de junio, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda convocó a todos los sectores a redoblar esfuerzos con mucho trabajo a fin de lograr el presente y el futuro de Guerrero con paz, justicia, desarrollo y bienestar para todas y todos los guerrerenses. Hoy hacemos el llamado respetuoso a seguir adelante, a que trabajemos juntas y juntos, sin descanso, con la certeza de que el futuro y el presente de Guerrero es de paz, es de justicia, es de desarrollo y es de bienestar para todas y para todos. Ante los altos mandos de las Fuerzas Armadas en el Estado, de representantes del Poder Legislativo y Judicial, autoridades electorales, así como servidoras y servidores públicos del Estado, la mandataria estatal anunció que esta semana reinician las acciones de gobierno en diferentes rubros, con una gira de trabajo por todas las regiones para reforzar las acciones sociales y otros programas prioritarios. Vamos a acudir a todas las regiones, nuevamente vamos a realizar una gira, este año, recuerden que es denominado el año de las obras, así que vamos a retomar nuestros programas sociales y a profundizar todo el trabajo que hemos realizado hasta este momento. Lo haremos de la mano y, por supuesto, con el apoyo de todas y de todos ustedes, con su trabajo y con su respaldo, que es indispensable para este, que es su gobierno, y por supuesto para el bienestar de las familias de Guerrero. Hizo un amplio reconocimiento a las autoridades electorales por la jornada del 2 de junio, donde Guerrero dio muestras de civilidad política. Además de mandar un saludo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, con quien se ha de trabajar de manera respetuosa y coordinada desde el Estado de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.